Y también hay inconvenientes en la provisión de oxígeno en los hospitales. Hay faltantes, eso es de público conocimiento. Pero lo peor de todo es lo que ocurrió en el departamento de San Pedro, específicamente en el hospital de Itacurubí del Rosario. Allí anunciaron el robo de cinco balones de oxígeno. El centro asistencial debería tener 68 balones, pero al realizar el conteo se percataron de que faltaban cinco. El director del hospital, el doctor Basilio Gómez, lamentó este hecho ya que hay pacientes que necesitan alto flujo de oxígeno por día. El caso ya fue derivado a la Fiscalía a cargo de Florencio Pereira Rojas. Nosotros hemos recibido muchas donaciones de gente para el hospital de Balón y el Oxígeno, porque ese es el principal problema. Y también siempre, por supuesto, el ministerio nos apoya de manera interesante para que no falte el oxígeno a nuestro paciente. Estamos peleando la situación. Estamos, este... Hay algunos pacientes que de repente salen de alta. Nuestro problema principal es que hay pacientes que utilizan alto flujo. Alto flujo de oxígeno. No se utilizan mucho, muchos balones por día. Porque es un crimen. Lograr este momento de balones de oxígeno a gente que realmente necesita es un crimen. ¡Gracias!